Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Arnold de la plataforma COVID.com. En esta oportunidad vengo trayéndoles un sistema básico de cotización de servicios o proyectos, el cual solamente cuesta 33 dólares e incluye todo el código fuente. Este sistema puede ser desarrollado con Laravel 8.x, por lo cual está actualmente entre las últimas versiones de Laravel, o de hecho la última versión con la cual se puede trabajar. Primero quiero que sepan que esta es una versión bastante básica, se puede hacer un prototipo, pero ustedes pueden escalarlo, pueden modificar el código y adecuarlo a sus necesidades. Entonces, accedemos a la siguiente URL o al siguiente enlace, que es por ejemplo demoprojectquote.covid.com, tanto el enlace como los accesos demostrativos en línea. Les voy a dejar en el primer comentario que publique esto, en la sección de área de compras. En lo cual vamos a tener este pequeño login. Como les dije, es algo bastante sencillo, pero verán que es muy funcional. Pongo primero los datos de acceso. Ahí estamos. Le doy aquí a la opción ingresar, y de esta manera accede al sistema. Como pueden ver, el sistema no tiene muchas opciones, pero hace justamente lo cual es su propósito, que es el de manejar las cotizaciones. Si voy aquí a la parte de cotización, tengo la opción que es lista de cotizaciones. Por lo tanto, actualmente se encuentra completamente limpio. Y vamos a hacer aquí un par de registros, para que puedan ver qué es lo que en concreto hace este sistema. Antes mencionar, pues como pueden ver, no tiene un registro de usuarios. El usuario está en base de datos, es cierto, pero se hace un insert en la inicialización de la base de datos. El script ya lo trae, pero no tiene su mantenimiento de usuarios. Porque normalmente, esto va a ser para que una única persona lo gestione, y las personas externas van a registrar su cotización. Bien, como decía, aquí están limpios las cotizaciones. Y donde tenemos que entrar para poder realizar una cotización como tal, o registrar una cotización, será pues a la siguiente URL. No lo puse aquí, porque esa URL que yo voy a poner en este momento, abriendo un navegador incógnito, que sea pues el Quote Insert. Tengan en cuenta que esta URL pueden ustedes llevarlo en un botón o una sección, por ejemplo en su página web, o compartirlo en sus redes sociales, para que por este medio accedan aquí, los usuarios pues incógnitos, como pueden ver, no va a visitar las opciones, sino tiene una sección de usuario, y pueda completar únicamente la información de la cotización. Aquí pueden cotizar ustedes proyectos, servicios, depende de qué es lo que ustedes puedan hacer. Ya sean pues, por ejemplo, ingenieros de sistemas, de civil, de minas, abogados. Bien podrían aquí describir, tal vez modificando un poquito los títulos de los labels, pero describir, por ejemplo, una necesidad del cliente. Pero se puede adecuar fácilmente a muchos propósitos de cotización. Bien, comportándome ahora como un cliente externo, yo tengo este formulario. Digamos que yo soy una persona que me he encontrado con el sitio, la página web de ustedes, y encontraría un botón que diga pues cotizar un servicio, y cuando le diera un clic, les manda a esta URL, con lo cual ya entré a este formulario. Pues ahora lo que tengo que llenar aquí es mi información. Por ejemplo, voy a poner mis datos, mi correo electrónico por aquí, voy a poner mi nombre completo, porque yo estoy cotizando un proyecto correcto, y mi número de celular como cliente, obviamente, si es algo serio, yo voy a querer pues que me contacten, ¿no es cierto? De esta manera. Entonces, yo aquí pongo un título tentativo al proyecto, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, por lo cual yo quisiera un proyecto tecnológico, de desarrollo de software. Entonces, sería pues desarrollo de sistema de ventas, por ejemplo, si me ocurre. En esta sección que está pues un campo de entrada, de tipo, bueno, como un editor básico, yo voy a poder describir todo lo que yo necesito para esto de acá, ¿no es cierto? Para este proyecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí, actualmente necesito un sistema para mi negocio de ferretería, el cual debe realizar las siguientes operaciones, ¿no? O sea, claro que esto se recomienda al cliente hacer un poquito más específico, pero por el ejemplo que estoy haciendo, le voy a poner algo bastante corto, ¿no? Por ejemplo, aquí, registro de productos, venta de productos, y digamos, cierre de caja, si me ocurre. Algo simple. Y así pueden ir escribiendo más, poniendo pues viñetas, negritas, y lo que le ofrece en esta parte del pequeño editor. Ahora, adicionalmente, hay un audio para poder subir, un audio explicativo, que en este caso pues tiene que ser en formato MP3 o WAP. Entonces, ustedes, o bueno, el cliente, pudo haber grabado un audio y buscar ese audio para que lo pueda subir, tal vez pues pudiéndose expresar de manera más sencilla a través de un audio que va a explicar su necesidad. Bueno, por ahora lo que yo voy a hacer es subir una música de ejemplo. No sé, por ejemplo, si me ocurre subir esto de acá. Ahí está. Es una canción, ¿no? Pero sería pues un audio donde explique su necesidad del cliente. Y aquí está pues la divisa. En este caso solamente manejamos dos divisas, que es soles y dólares. Soles pues para Perú, que yo me encuentro en Perú. Y dólares yo suelo cambiarlo para cualquier cliente que sea pues del extranjero. Y tampoco me complico con cada divisa. Por lo tanto, le voy a poner por ejemplo soles. Y yo digo que mi presupuesto para este proyecto, digamos en soles, es digamos de 4.500 soles, ¿no? Entonces le pongo que yo como cliente, yo puedo pagar esto. El cliente pues pondrá un monto diferente acá, el que vea por conveniente. La fecha de entrega sería pues para cuánto es que el cliente necesite este proyecto. Digamos que ahora estamos pues 1 de noviembre, yo lo quiero para el, no sé, 29 de noviembre. Y listo. Llena la información y recotiza el proyecto. Claro, sin antes verificar que si, por ejemplo, yo aquí dejo ese campo vacío y trato de enviar el formulario, pues no me lo va a permitir. Está completamente validado en dos capas, tanto en la parte frontal como en la parte del backend, para que justamente no pueda, bueno, no pueda ocurrir errores, tal vez no controlados, ¿no? Bien, entonces tengo esto. Ahora sí, voy aquí a cotizar proyecto, confirmo. Y una vez yo estoy enviando esto, lo que va a hacer internamente el sistema es, obviamente, almacenar esta información. Ahora lo que está demorando es justamente porque está enviando un correo directamente. Aquí dice correcto, operación realizada correctamente, ya está. Y esto de aquí, a mí me ha enviado un correo. No a mí como cliente, sino a mí como administrador del sistema. Ojo, yo aquí estoy como administrador. Yo soy el que superviso mis cotizaciones. Si le pongo aquí a la lista de cotizaciones, podrán ver que aquí ya aparece un nuevo registro. Claro que ahora no me notifique el correo, todavía falta que se sincronice. Aquí ya me acaba de notificar justo, pero tengo un correo nuevo, ¿no? Aquí está. Aquí lo puedo ver y listo. Ahora, si yo entro, por ejemplo, aquí, aquí aparecerá, pues, ustedes pueden cambiar su logo ya en el contenido, en el código. Y aquí dirán, ¿no? Hola, usuario administrador. O sea, que soy yo el que supervisa. Simplemente un mensaje que dice se le informa que se ha registrado una nueva cotización. Atentamente, plataforma.irl.covid.com Cosa que también es modificable todo esto, ¿no? En el video de implementación se explica para modificar al menos esta parte también. Entonces, yo no tengo que estar al tanto de ese sistema, simplemente, pues, del correo. Y si yo veo una notificación de ese tipo, sabré que hay una nueva cotización. Entonces, ah, ya, pues, vengo al sistema, me logueo, entro a listar cotizaciones. Y, efectivamente, yo ahí voy a poder ver, pues, qué es lo que se ha registrado. Y como pueden ver, esta cotización se encuentra como pendiente, porque recién me acaba de llegar. Verán, aquí aparece, pues, el nombre del cliente, el correo con el que se ha registrado, el número telefónico y todo para que yo me pueda contactar, el nombre del proyecto y el precio base que ha puesto como presupuesto, ¿correcto? Ahora, el precio alternativo 1 está como no definido y un precio alternativo 2, que lo voy a explicar en un momento, está como no definido todavía. El audio explicativo aquí está, yo simplemente le doy play y eso, ahí está, empieza a reproducir, ¿no? Bueno, lo detengo por derechos de autor, que es una canción, ¿no? Entonces, solamente lo empieza a reproducir y ahí yo puedo escuchar, como también, pues, este campo era opcional, solamente parecería como no definido si no se ha incorporado. La fecha de entrega solicitada, pues, es el 29 de noviembre, ¿no? del 2021, como pueden ver que aquí aparece. El estado está en pendiente y la fecha que se ha registrado, pues, también se puede ver en esta parte. Bien, ahora, como esto está en pendiente, yo tengo aquí unas opciones. Puedo ver descripción explicativa, le doy click y va a aparecer, pues, lo que ha descrito en ese pequeño campo de entrada de tipo editor, ¿no es cierto? Ahí está, yo lo puedo leer esto, separado para que sea un poquito más fácil de visualizar, puedo revisar el audio y si yo veo que es un registro, por ejemplo, que no es, no es, ¿cómo puedo decirlo? Que no es algo formal porque algunos, pues, registran por probar únicamente, yo lo puedo anular la cotización, con lo cual, yo lo paso aquí a anular y simplemente, pues, esto cambia el estado de anulado. Pero igual queda como registro ahí, ¿no? Para saber al menos que estén interactuando con el sistema. Pero si lo he anulado por equivocación, le puedo dar a la opción cambiar al estado pendiente para que vuelva al estado pendiente. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo cambio de pendiente a previsado, por ejemplo? Lo que yo tengo que hacer aquí es ir a la opción editar y yo voy a tener que modificar algunos datos de aquí y guardarlo. Una vez yo lo guarde los cambios en la primera modificación, por defecto va a pasar al estado revisado. Yo aquí veo, pues, la información completa, los datos de contacto, el título del proyecto, la descripción. Puedo modificar un poco si lo veo por necesario aquí, ¿no? Algunas palabras, fallas ortográficas, no lo sé. Y requerimientos no funcionales. Aquí, pues, yo como soy de software y esto es de un sistema que quieren para desarrollarse, yo le pongo, por ejemplo, a ver, ese sistema va a estar desarrollado en PHP, Laravel, MySQL, ¿no? Claro, previa comunicación, de hecho, puede ser con un cliente incluso para que yo pueda asignar con qué lenguaje son. No se pone eso al otro lado porque en lo general, pues, esto lo evitan los usuarios y no lo llenan. Entonces, aquí ya lo completamos. La divisa está en soles, lo dejo en soles, lo puedo cambiar en dólares si, por ejemplo, se han confundido. En este caso, pues, en soles aplica muy bien. Y el presupuesto, digamos que el cliente, pues, me puso 4,500 soles. Yo considero que es un monto, digamos, un poquito bajo. Le voy a aumentar 500 soles más, digamos, le voy a poner 5,000 soles, ¿no? Lo modifico para que sea el presupuesto. En la fecha de entrega, yo digo que es un mes, es muy corto para hacer ese sistema, entonces yo le voy a poner para el 31 de diciembre. También lo puedo modificar la fecha de entrega. Y el presupuesto alternativo 1. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, acá, el sistema puede costar 5,000 soles, pero también podría costarles 4,300 soles. ¿Pero por qué? Este costo aplicaría siempre y cuando se quite el módulo de cierre de caja, ¿no? Algo así. Y ya está. Y también puedo tener otro presupuesto alternativo 2, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedo poner, pues, a tres precios. El precio base, el normal, y precios alternativos. Hay dos precios alternativos. Por ahora lo voy a dejar con uno únicamente. Cargo esta información, le puedo guardar cambios, si proceder. Esperamos un momento. Y aquí, pues, me parece como correcto, ¿no? Fíjense que se ha actualizado la información. El precio es 5,000 soles. Aquí están, pues, los requerimientos no funcionales. El precio alternativo está con 4,300. Y con la descripción del por qué estaría con este precio, ¿no? ¿Cierto? El precio alternativo 2 está como no definido, porque no lo hemos especificado. Asimismo, pues, este estado ha pasado, en este caso, ya ha revisado. Y miren que me acaba de notificar con un correo. ¿Por qué? Que en este caso ya no se me ha notificado a mí como superusuario, como administrador, sino se le ha notificado al cliente, al que ha registrado esto. ¿Por qué? Le informa aquí, ¿no es cierto? Hola, Kevin Arnold Arias Figueroa. O sea, aparece el nombre del cliente. Le estoy saludando al cliente, y aquí le indica, te informamos que tu cotización fue revisada. En breve, nos estaremos comunicando contigo. Y ya está. Con esto, el cliente se le notifica que al menos su cotización fue revisada. Así, pues, el cliente se da cuenta que hay cierta atención a él mismo. O sea, que si realmente se le toma atención, se le notifica. Y yo, como ya tengo los precios, la descripción de los precios alternativos, ¿qué puedo hacer? Ya ustedes externamente pueden llamarle y tener una comunicación más directa, ¿no es cierto? De esa manera. Y bien, así sería prácticamente el flujo. Y yo una vez ya le llamo, le he llamado, me he comunicado con este cliente, de lo que se ha ven revisado, yo lo puedo pasar aquí a cambiar al estado notificado. Le doy clic, y ese estado pasa pues aquí a notificado. Y esta se encuentra como notificado. Y ahí terminaría el flujo para el tema de cotizaciones. Claro que de aquí para adelante, ya si quisieran llegar a un contrato, lo tienen que hacer pues externamente. Ahora, si quieren manejar también sus contratos, todo esto en este sistema, ustedes pueden ampliarlo, porque tienen todo el código fuente. O también pueden solicitarnos a nosotros como empresa, pues a COVIDEF, para que le ampliemos cualquier módulo adicional. Sin embargo, el flujo sería prácticamente esto, ¿no es cierto? Ustedes entran aquí al sistema, y este formulario lo pueden compartir por sus redes sociales, ponerlo en su página personal, ponerlo incluso en sus tarjetas de presentación, ¿no es cierto? Para cotizar nuestros proyectos o servicios, no sé, llena la información de este formulario, y le ponen ahí la URL que está acá, pues justamente. Claro que no sería pues esto de acá, esta es una URL de demostración. Ustedes pueden subirlo esto en su propia URL, obviamente. Recuerden que una vez ustedes adquieran, esto incluye todo el código fuente, y un video de implementación, para que lo puedan dejar funcionando, al menos localmente. Y para que hagan que funcione en producción, pues es como publicar cualquier otro proyecto de Laravel. Para eso pues hay mucha información en internet. Bien, sin más, será hasta la siguiente. ¡Gracias!